¿Cómo se desarrolló? La verdad es que el trabajo legislativo teniendo el frente progresista mayoría fue lo que quiso el oficialismo. La verdad es que la oposición pudo tener muy poca injerencia en la modificación o en la presentación de proyectos en la legislatura. Lamentablemente cuando se tiene esta mayoría automática gracias al sistema que rige en la provincia de Santa Fe y tener 28 votos el oficialismo automáticamente, lamentablemente cualquier proyecto de la oposición que quiera presentar la oposición o proyectos del oficialismo que creemos para sumarle o mejorarlos a los proyectos, lamentablemente muchas veces no avanzan. Ahora, pero también hay una, por lo menos se percibe de afuera, que no hay buena relación entre senadores y diputados. Es decir, que como se tira la pelota, que por ahí el diputado aprueba cosas que sabe que después la tiene que corregir el Senado. Como que no hay un trabajo serio o por ahí no se pone de acuerdo y muchos proyectos que tuvieron media sanciones en diputados no se terminan aprobando el Senado. ¿Qué pasa? ¿Hay mala relación? ¿Falta diálogo? Creo que el problema surge de más arriba, que es en la interna que tiene el mismo Frente Progresista, en donde hay un buen vínculo entre la presidencia de la Cámara de Diputados con Antonio Bonfatti y los senadores y no está habiendo ese buen vínculo entre los senadores y el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Me parece que ahí está el problema o el gran problema, entonces no se generan acuerdos macros para que los proyectos puedan avanzar una vez que se llega a un consenso por ambas cámaras. Se ha otorgado un crédito de 500 millones de dólares, que en su momento se hablaba de mil. La Nación, con mucho atino, le dio 250 porque todavía no tenía ni los proyectos y efectivamente vino el primer tramo, quedó la plata guardada en los bancos y recién a partir de marzo creo que se empieza a desarrollar y está previsto un segundo tramo de 250 millones de dólares más. Pero me dicen que van a ir devueltas por 500 millones de dólares. ¿Hoy la provincia realmente necesita de esos 500 millones de pesos? ¿O lo que la Nación está brindando en materia de devolución y lo que tiene para cobrar bastaría para una provincia como Santa Fe? La verdad es que lo que se hizo desde el punto de vista institucional y de reconocimiento a la provincia de Santa Fe a partir del 10 de diciembre del 2015, en donde automáticamente se le devolvió ese 15% que por años se venía sacando injustamente, no solamente a la provincia de Santa Fe, sino que a otras provincias también, me parece que fue una ayuda muy importante, un oxígeno muy importante a las arcas de la provincia. Se aprobó un endeudamiento por 500 millones en donde creo que con buen tino la Nación le dijo, bueno, primero presentá los proyectos de los primeros 250 millones de dólares, avanzá en las licitaciones de esos 250 millones de dólares para luego ir por los otros 250 millones que restan para llegar a los 500. ¿Por qué? Porque si no creemos que el Frente Progresista lo que hace es empezar a utilizar esos recursos en gasto corriente y que después no se vean esos recursos en la obra pública, en mejorar la calidad de vida de los santafesinos. Así que me parece que un buen tino lo que realizó la Nación, dándole la autorización al gobierno de Santa Fe, pero al mismo tiempo diciéndole, bueno, vamos de aparte, vamos midiendo a medida que vas presentando proyectos, te vamos liberando mayor disponibilidad de dinero. Y para cerrar la pregunta, ¿estás de acuerdo que se le vuelva a dar a los otros 500 que supuestamente van a venir a pedirlo en el año que viene? Primero que gasten los 500 y después vamos a avanzar en los otros 500. Me parece que si todavía no empezaron a gastar los primeros 250 millones de dólares y que los tienen en un banco y ya habiendo tomado el crédito, me parece un desatino total ir a buscar otros 500 millones de dólares. Porque esos son temas que después los van a pagar futuras generaciones, o futuros gobiernos también. Entonces me parece que el control en este sentido es muy importante. Como dirigente rosarino y en las últimas horas el gobernador salió a ratificar a Máximo Pujaro, que es el hombre de confianza de él en materia de seguridad. ¿Cómo evalúan la gestión y si realmente hoy es el hombre que tiene que estar al frente de esa institución? Creo que más allá de... yo creo que los cambios que tienen que venir en seguridad son muy profundos. Y no se están dando esos cambios lamentablemente. El Frente Progresista gobierna desde hace 9 años la provincia de Santa Fe. No es un nuevo gobierno el que asumió el 10 de diciembre del 2015. No llevan un año solamente gobernando. Hace 9. Y justo coinciden con los 9 años en donde Santa Fe lamentablemente pasó a tener uno de los... No, pasó a tener el índice más alto de violencia a nivel nacional de cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. La ciudad de Santa Fe lidera tristemente ese ranking teniendo 20 muertos cada 100.000 habitantes. Y la ciudad de Rosario es segunda a nivel nacional teniendo 18 muertos cada 100.000 habitantes. Casi triplicando la media nacional. Así que son números muy fuertes en donde tampoco vemos cambios importantes desde el punto de vista de la institución policíaca. Tampoco vemos que la justicia se esté poniendo a la altura de la circunstancia en este tema. Me parece que el gobernador Lifshir, quiero darle todavía la confianza suficiente como para que pueda avanzar en estos temas. Pero me parece que está haciendo un poquito más de lo mismo. Voy a la parte política puntualmente. Año 2017, año de elecciones. También hay algunas definiciones. Ya estamos, se van a unificar las elecciones. Era un poco también lo que ustedes pedían. No querían que sean unificadas. Y esto, entre comillas, se va a nacionalizar. Porque cuando hay una propuesta superior a la local, siempre es la que avanza. ¿Usted cree que esto va a ser un poco previsitar la gestión de Macri en las próximas elecciones? Yo creo que la unificación tiene pros y contras. Lo positivo es que la gente va a ir a votar solamente dos veces el año que viene. De la otra manera hubiera ido cuatro veces a votar. Pero la contra es que esto, se va a nacionalizar la elección y que el vecino no va a poder empezar a debatir determinadas cuestiones locales de su día a día. Como el mantenimiento del espacio público, el mejoramiento de la infraestructura local. Y de alguna manera, al nacionalizarse, eso se pierde. Creo que es un aspecto negativo eso, porque el vecino le gusta también, o merece, que se traten los temas de mayor cercanía con ellos. Me parece que la elección sí o sí iba a ser una especie de... De darle al gobierno nacional un voto de confianza o no. Yo creo que la gente hoy por hoy está valorando muchísimo las acciones que se hicieron desde el gobierno nacional. La gente sabe el estado del gobierno en que se recibió, el estado del estado, que se recibió el 10 de diciembre del 2015. Y de alguna manera, a pesar de que ha sido un año muy difícil, se sentaron las bases necesarias para que la Argentina vuelva al buen camino. Y que ese buen camino genere desarrollo y empiece a generarse empleo, que es lo más importante para estar lo más cerca posible de la pobreza cero. Si bien estamos en periodos de vacación y el fragor de lo que van a ser las elecciones del 2017 va a ser para adelante. Pero me imagino que ya están conversando qué va a pasar con Cambiemos y el Frente Progresista. Sobre todo los socios radicales que tiene Cambiemos, que son también socios del Frente Progresista. Y la postura distinta, es decir, de jugar lo local con el Frente Progresista, lo nacional con Cambiemos. ¿Cómo se está hablando adentro y cómo espera el PRO que se resuelva esto? Primero, el radicalismo tiene que tomar lo antes posible una decisión. Porque realmente me parece que tanto el Frente Progresista como el espacio de Cambiemos se merecen que haya una definición por parte del Partido Centenario. Por otro lado, estoy seguro que Cambiemos va a ser una opción de cara al 2017. Va a ser una opción para tanto las elecciones locales como las elecciones nacionales. Cambiemos es quien gobierna el Estado Nacional. Y estamos seguros que el 2017 es un paso muy importante para lograr, no solamente la ratificación del rumbo adoptado por el Gobierno Nacional, sino que también que se empiece a mostrar una opción de gobierno tanto en la provincia de Santa Fe como en las distintas localidades de la provincia. A ver, se habla mucho de los candidatos que puede tener Cambiemos. El presidente lo nombró a Corral. Corral es el presidente del radicalismo. Está debatiendo si va a ser o no candidato. Algunos dirigentes, también horas atrás, salió el palo de oro diciendo que va a ser candidato, tiene la obligación de ser candidato, si tiene aspiraciones de ser candidato de gobernador. ¿Ustedes evalúan eso, ya están en charla con Corral, si encabeza él, acompañarlo a él, o va a ir a una interna? ¿Cómo se va a definir eso? Tanto yo como Gisela Scaglia, como los distintos diputados nacionales de Cambiemos, tenemos muy buen diálogo con José Corral, tenemos muy buen diálogo con Julián Galdiano, que es el presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe. Y creemos que si José Corral se decide a ser candidato a diputado nacional, es un buen paso intermedio para llegar a lo mejor parado a la candidatura a gobernador en el 2019. Es una decisión que también es personal, porque yo soy de Rosario, pero al mismo tiempo él tiene una responsabilidad institucional muy importante como intendente de Santa Fe. Y se tendrían que llamar a elecciones en Santa Fe. O sea, hay una situación que creo que todavía no la pudo resolver José Corral, y que a partir de esa resolución definiremos si él es candidato o no. Yo particularmente creo que sería positivo que él sea candidato a diputado nacional, porque me siento muy cómodo trabajando con él. Para cerrar, ¿cómo ves el 2017 en materia de reactivación económica, de inversiones, de infraestructura? ¿Qué es lo que esperan o qué es lo que vos charlas continuamente con los funcionarios a nivel nacional, que son un poco el referente en Santa Fe? ¿Qué expectativas tenemos que tener los santafesinos para el año 2017? El 2016 fue un año difícil, en donde se tomaron decisiones difíciles para sentar las bases y evitar una gran crisis que, lamentablemente, cada 10, 12 años pasa en la Argentina. Se apostó mucho a medidas sociales muy importantes como la reparación histórica para los jubilados. Este proyecto que salió de ganancias es muy bueno, porque de recibir un impuesto a la ganancia que empezabas a pagarlo a partir de los 15 mil pesos, ahora un soltero lo empieza a pagar a partir de los 28 mil pesos. Eso es muy importante y eso va a reactivar el consumo. También el gasto social en el 2016 fue muy importante para contener aquellos sectores más vulnerables de la economía. Se aumentaron las asignaciones universal por hijo de muchísimos chicos. Hay más de un millón y medio de chicos que, lamentablemente, todavía no accedieron a ese derecho que tienen, que es la asignación universal por hijo. Se aumentó también el monto. Los planes de trabajo para capacitar han sido muy importantes. Entonces se sentó las bases para que en el 2017 haya una recuperación del consumo y no solamente del consumo, sino que distintos sectores de la economía, acompañados siempre por el campo, que es tan importante para la economía argentina, pero que también se está avanzando mucho en todo lo que tiene que ver con pymes, a través de la ley pymes, se está avanzando a través de la ley de emprendedurismo, que falta poquito para que salga, que ahí está media trabada en el Senado, pero que también va a ser muy importante para que haya muchos emprendedores que puedan realizar muchas acciones en concreto para desarrollar sus negocios en la Argentina y generar empleo. Y que esos dos números terribles que tiene la Argentina, que el 32% de los argentinos está bajo la línea de pobreza y que el 40% de los trabajadores está en negro, que no tiene nadie que lo defienda, que no tiene nadie que los cuide, que no nadie les pelee las paritarias, que no tiene nadie que los cuide desde el punto de vista social, de la salud. Y me parece que se sentaron las bases en el 2016 para que en el 2017 esos dos números que son terribles para la Argentina empiecen a bajar y podamos vivir mucho más en tranquilidad, en paz, con un país en desarrollo y con mucho menos pobreza. Gracias, eh. No, muchísimas gracias a ustedes y un muy feliz año. Gracias, seguimos con ustedes en un minuto.